No sé si me estoy padre todavía, no me acosé. ¿Te, te, te? Sí, pero si no. Ok. ¿Pero eso para lo que le ha estado más? Ah, no. ¿Pero acá? ¿No lo son? Ok. ¿Por qué si no me quedan acá ahí? Sí. Sí. No, no. No tiene un tono. No, no. Sí, es bonito. Gracias. Un, dos, tres, cuatro. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vida, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Del libro de los corobirios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacen rosa, mucho apellidora a las reglas en su valor. Su marido confía en ella, y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de seguida le procurará bienes y no malos. Adquiere el ano y niño, y los trabaja con sus háblos manos. Sabe manejar la rueca y con su lleno mueve el piso. Abre sus manos al pobre y las tiendas desvalidas. Son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece alabanza la mujer que tiene anterior. Es digno de gozar del fruto de tus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Amén. Amén. Y puso de ti, ay Señor. Merece alabanza la mujer que tiene anterior. Merece alabanza la mujer que tiene anterior. Amén. Merece alabanza la mujer. Fusimos con la emoción y con la hermosa que tu me da. Esta es la bendición de nombre que viene al Señor. Que el Señor te bendiga bendición. Que el señor te bendiga bendición. Que el Señor te bendiga bendición. La bendición de nombre que viene al Señor. La bendición de nombre que viene al Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los que se le licencio. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos. De repente vendrán sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer en cinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanas, ese día no los tomará por su estrés, como un ladrón, porque ustedes no viven en su niebla, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche en su niebla. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobremente. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parada. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco millones me dejaste, aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo, Señor, dos millones me dejaste, aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará a un eso poco que tiene. A este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Mi queridos hermanos, las tres lecturas de hoy son un canto al trabajo, a la actividad, a saber aprovechar el tiempo, porque nunca sabemos cuándo se nos acaba. La parábola descrita por Jesús da el tono al mensaje bíblico de hoy. Hay que trabajar los dones recibidos, no sólo no malgastarlos, sino multiplicar sus frutos. Muchos cristianos entienden la fe como un esconder y conservar los dones recibidos, como hace el criado condenado por Jesús en la parábola. Saben que Dios los salva. Saben también que puede venir por sorpresa. Pero olvidan que cuando venga, nos va a preguntar por la calidad de nuestro amor y de nuestra luz. Que nos va a preguntar en definitiva por nuestros hermanos. La fe de mi hermano, su esperanza y su felicidad son fruto de lo que yo he recibido. Como dice un refrán que mi bisabuela siempre decía, a Dios rogando y con el mazo dando. La fe es uno de los talentos que debemos hacer rendir. Somos depositarios de algo que tiene un valor más fabuloso que las enormes cantidades de dinero citadas en la parábola. Enterarla en el mero cumplimiento, en la rutina o en la estricta intimidad, es hacerse merecedores de la condena del Señor. Es preciso vivirla, alimentarla, testimoniarla y contagiarla. El talento no se gana, se recibe gratuitamente. Los tres empleados de la parábola reciben el mismo regalo, pero en diferente cantidad. En la vida cristiana el punto de partida no está representado por la nada. No se parte del cero. La existencia se construye con un material que se ha puesto a su disposición y que se ha dado gratuitamente. Todo es gracia. Y la tarea, por nuestra parte, no es más que la respuesta a un don que nos hemos encontrado entre los manos. El amo nos entrega algo para que trabajemos y este algo se hace nuestro. La pregunta de hoy es doble y bien clara. ¿Hacemos fructificar realmente todas las posibilidades que tenemos? ¿Y este fruto está al servicio del reino de Dios? No basta enterar los talentos recibidos ni mucho menos negociar con ellos para aprovechar propio, por provecho propio. Hay que negociar para el dueño que nos los ha confiado. Y detrás de esta doble pregunta tiene que haber un convencimiento básico. El convencimiento de que trabajar y negociar para este dueño es lo más grande y lo más valioso que es posible hacer en esta vida. A la luz del Evangelio hagamos un examen de conciencia primero sobre la pereza y la desidia ¿Cómo utilizamos nuestros talentos de conocimientos, de tiempo y de dinero? ¿Uso mis talentos para servir a los demás? Especialmente a los más necesitados, los pobres. La vida hay que plantearla con seriedad. Ojalá, ojalá se nos puedan decir también a nosotros las palabras de la segunda lectura de hoy. Ese día no los tomará por sorpresa porque son hijos de la luz y del día no de la noche y de las tinieblas. Que así sea. Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nació del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica Confieso que a un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Como hijos de la luz dirigimos hacia Dios nuestras súplicas con confianza Por los fieles que son perseguidos y por los creyentes que buscan la verdad roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Por un mundo lleno de paz y seguridad roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Por los inocentes que han estado en medio de la guerra y por las familias que tratan de conseguir la paz roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Por los científicos, profesionales de salud funcionarios públicos y por todos los que están sufriendo al bien común en este momento desafiando e inciertos para que estén llenos de discernimiento a sabiduría y éxito en sus esfuerzos roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Por las intenciones especiales de Yadlin Cortés y Jesús Alberto Guerra en sus cintianos roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Por todos en nuestra comunidad que están enfermos asistiendo y los que han consulado especialmente por Martín Sánchez Hilda Limarín Solín Andrew Holm Yolanda Dueva Fajana Da Silva Juanita Cancel roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Para que los que han muerto conozcan la paz de Cristo rectificado y especialmente por Teresa Walter Gloria Popovic y por quien se ofrece esta misa por las comunidades de Yadlin Cortés y Jesús roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Por todas nuestras oraciones personales que están en nuestro corazón Señor, escucha nuestra oración roguemos al Señor Dios del cielo y de la tierra nosotros anhelamos ver tu rostro recuérdanos en tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 ¡Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manatear! Tomaste hasta el borde de vino mejor, las tinapas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi amar, tú pusiste en Jesús lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero desear, y mi esfuerzo te da sedemán. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas yo vengo a comer, tu amor y el cielo y el mar. La gente con hambre sentada esperó, en el prado que bajas al mar. Con cuanto tenía, apreció, acercó, un muchacho que quiso ayudar. Tu mano en su frente, feliz descanso, de sus ojos tu mundo se mirarán. El puso sus pies, el puso su pan, tú pusiste en Jesús lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas yo vengo a exponer, tu amor y el puso su pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el alma que quiero ofrecer, mi trabajo es el alma que quiero ofrecer, en tus manos divinas yo vengo a exponer, tu amor y el puso su pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el alma que quiero ofrecer, y mi esfuerzo es el alma que quiero ofrecer. Gracias por ver el video 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 Este es el misterio de la fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Leonard Blair Y todos los pactores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Juan XXIII Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Pordenamos a los que nos ofenden No dejes caer en la tentación Libranos del mal Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con ustedes Amén 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 de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Y que no hayan que ser presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te habiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Can1 Cuánto amor al morir en la cruz, tanto amor al querer compartir, y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!